Quiero expresar mi rechazo por la orden de arresto, la inhabilitación para cargos públicos y la persecución penal en contra de la señora Cristiana Chamorro. No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todas y todos los candidatos y votantes. Las acciones del Ministerio Público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre. Estas medidas, unidas a la disolución de los partidos políticos y a los ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de los integrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos. Exhortamos, por tanto, una vez más al Gobierno de Nicaragua a que garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y a que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil.